Amigos, colegas, asistentes a este nuevo evento, retomando el colegio, estas charlas, estos seminarios, siempre importantes dentro de lo que significa nuestra función. Gracias, Rosalía. Nuevamente, ahora sí, te saludo oficialmente al inicio de esta nueva conferencia. Si bien el tema ha sido motivo de, inclusive, algunos conversatorios a nivel de los notarios, también en diferentes escenarios, últimamente en el registro público, una importante presentación también de Rosalía. El tema sigue siendo implementado con algunos cambios, mayores experiencias, a partir justamente de lo que se viene adoptando, tanto a nivel notarial como también en el sector registral y de los propios abogados. Todos quienes somos operadores de derecho estamos adecuándonos a esta nueva situación que implica, como lo hemos dicho en varias oportunidades, implica un mayor compromiso. Definitivamente, definitivamente son mayores las responsabilidades, pero sin duda es la presencia notarial establecida en un mejor ámbito, porque todos los sectores lo reconocen así. El notario se ha convertido a partir de esta normatividad en protagonista justamente de este tema de los apoyos y salvaguardias dentro del ejercicio que implica la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Todo lo que ahora escucharemos nuevamente con Rosalía, así que quiero justamente aprovechar todo el tiempo posible para que sea ella la que se dirija a todos nosotros. Nuevamente la bienvenida a Rosalía, quedas nuevamente en el uso del micro, de la plataforma y escuchando a nosotros atentamente a tu conferencia. Gracias. Gracias. Gracias, Mario, por la oportunidad de poder compartir con todos los colegas y con los empleados de las notarías también. Efectivamente, el cambio que se ha dado a partir del 384 es un cambio muy importante que tiene grandes exigencias para los operadores jurídicos y para la sociedad en su conjunto. Pero sin duda, jueces y notarios somos los primeros, los que estamos, como yo decía, conversando con alguien en la infantería. Somos los que estamos por delante enfrentando el reto del cambio. No crean que están dadas todas las respuestas. Sin duda, vamos a tener muchas más reuniones, espero, sobre este tema porque siguen surgiendo las dudas. Y casualmente en la implementación de la norma jurídica es donde la norma se enriquece y aparecen los vacíos, aparecen las dudas, aparecen las nuevas realidades. Que no tienen solución o que de repente el legislador no las interpretó en forma debida, aparecen todos los errores, hay quienes han tratado de magnificar los errores o los vacíos que tiene la norma. Por ejemplo, discutir en clase qué va a pasar si viene una persona de 15 años y viene a nuestro oficio notarial y nos pide celebrar un acto jurídico cargando un bebé y me trae la partida de nacimiento. Entonces, en la aplicación del segundo párrafo del artículo 42, aparentemente tendría que permitirle que actúe porque me dice que adquiere capacidad plena toda persona mayor de 14 años que ejercite paternidad, ¿no? La patria potestad. Entonces, surgen nuevas situaciones que vamos viéndolas en la implementación y que además las personas antes que acudir al Poder Judicial y con mayor razón ahora en este tiempo de pandemia y de aislamiento obligatorio, parcial, limitado, inteligente, llámenlo como quieran, pero cada vez más van a ir a las notarías. Entonces, somos nosotros los notarios los que vamos a recibir en el primer momento este impacto de la demanda de las personas con discapacidad, los familiares, y vamos a tener que actuar y tener una respuesta para estar a la altura de la gran responsabilidad que han colocado en nosotros. Yo quiero comenzar dándoles una buena noticia. Es una noticia que podría parecer sin importancia para, desde mi punto de vista y conociendo los problemas del colectivo, de las personas con discapacidad, creo que es una muy buena noticia. Quiero comentarles, no sé si ustedes recordarán, había una primera interpretación del tribunal registral que antes de la promulgación del reglamento, en el mes de mayo, había habido un pleno y en ese pleno se había conversado y se había llegado a la conclusión de que los apoyos con representación se tenían que inscribir tanto en el registro personal como en el registro de mandatos y poderes. Bueno, de primer impacto, yo consideré que eso de ahí no era la interpretación que se podía hacer de la inscripción, consideré además que consistía, se estaba generando un obstáculo para las personas que tuvieran un apoyo con representación porque se iba a tener que pedir doble vigencia en cada oportunidad en que actuaran, pero lo más importante y que me resultaba más difícil de transmitir y ojalá que ahora pueda transmitirlo de una mejor manera, era que se estaba desnaturalizando la esencia del apoyo. Porque incluir el apoyo con representación dentro de un registro exclusivamente para poderes y mandatos significaba que el riesgo de que se deje de tomar en cuenta esa naturaleza esencial del apoyo aún con representación, que no solamente se limitan las facultades que expresamente le hayan señalado en el documento, sino que además tiene que respetar en cada uno de sus actos las voluntades, las preferencias, la historia de ella y las declaraciones previas que hubiera tenido la persona con discapacidad. En consecuencia, no es una representación de lejos igual a la que ejerce cualquier apoderado, ni siquiera cuando tiene mandato con representación, ni siquiera cuando le dan facultades con representación, se puede asimilar a un poder. Bueno, quiero comentarles que hace unas pocas semanas estuve, tuve una invitación en el registro público que he compartido con ustedes y que además tengo colgada la conferencia, en donde me pidieron especialmente que desarrollara ese tema y los argumentos por los cuales consideraba que debía describirse todo en el registro personal y así lo hice. Asistieron 638 empleados, registradores y vocales a nivel nacional y recibí varios mensajes con posterioridad de comentarios y de diferentes formas me los hicieron llegar y declaraban que estaban de acuerdo con esta posición y además hacían preguntas y además se quejaban también de algunos notarios que están enviando documentos, que se están yendo a la tacha o que tenían quejas con respecto a las interpretaciones diversas y en realidad me pidieron que tuviera una conversación con mis propios colegas a raíz de lo que habíamos intercambiado con registros públicos. Bueno, quiero decirles que el lunes se ha revisado ese pleno y en una votación así de esas de gran suspenso se obtuvieron 7 votos a favor y 7 en contra para cambiar el criterio de ese pleno que ordenaba la doble inscripción y finalmente se ganó la posición de inscribir todo en el registro personal con 8 votos a favor y 7 votos en contra. Tengo la esperanza que con el transcurrir de la aplicación de esta decisión que ha tomado el pleno, este último que ya conoceré en los detalles, que con el tiempo van a terminar convenciéndose los 15 vocales en su conjunto y todos los registros públicos, todos los operadores y también los notarios de que esto es algo favorable para la única persona a la que tiene que favorecer, que es a las personas con discapacidad. Así que eso para mí ha sido una noticia de alegría y de júbilo porque estamos todos casualmente haciendo el esfuerzo de implementar estos cambios para mejorar y obtener el bienestar en la vida de las personas con discapacidad. Bien, sin más quiero comentarles que una de mis preocupaciones cuando escucho los problemas que se presentan en la implementación es estar referido al tema de la discapacidad intelectual o lo que se llama la discapacidad mental. O sea, las personas con discapacidad intelectual son los más desfavorecidos, los menos entendidos, los que merecen el menor esfuerzo de parte de los operadores jurídicos. Y entonces en los últimos meses yo he estado estudiando bastante y revisando y tratando de encontrar una mejor forma de comunicar y de transmitir acerca de las personas con discapacidad intelectual y cómo deben de ser atendidos y cuándo podemos nosotros atenderlos, los notarios. Y mi charla en realidad va a estar enfocada a determinar el notario cuándo puede recibir la designación del apoyo, cuándo no y cuáles son las obligaciones que tiene el notario al respecto. Bueno, esa es una pequeña parte que les quería presentar. Cuando hablan del arrastre, los invito a que vean la película, por supuesto, cuando hablan del arrastre van a ver una imagen impresionante en donde se ve a las personas con discapacidad literalmente abandonar sus sillas de ruedas especiales, sus muletas y arrastrarse por las escaleras del Capitolio hasta llegar e incluso tomar una sala y quedarse instalados ahí hasta que se aprobara la ley. Entonces no es fácil el camino, no es fácil tomar en cuenta y aplicar todas estas nuevas disposiciones, pero en Estados Unidos se hizo aún antes de que existiera la convención. Gracias. Bien, entonces comenzamos nosotros ahora con las diapositivas que les he preparado. Había escogido este pensamiento que dice, solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Este es un pensamiento de Aristóteles, lo elegí antes de que se cambiara el pleno y lo elegí porque en realidad tenemos que educarnos en el tema de la discapacidad para poder aplicar correctamente lo que se espera de nosotros. Revisar la norma y tratar de entender lo que dice el 384 o el 1417 o cualquiera de los dos reglamientos es imposible si es que nosotros no hemos aprendido bien y aprendido con H e intermedia lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que se espera? ¿Para qué se emite la convención? El artículo primero señala el propósito y es el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Entonces, quedaría el igualdad. La igualdad no es que sean iguales. Muchas veces he escuchado decir, pero es que no son iguales porque no le entiendo lo que habla, porque no pueden cantar, porque de repente hablan más lento, porque de repente no pueden caminar. Entonces, no son iguales. A ver, ¿dónde está la igualdad? La igualdad a la que nosotros nos estamos refiriendo no existe en nadie. Hay unos que somos más bajos, otros son más altos, unos son más claros, unos son más oscuros. De lo que se trata es la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Ahí somos iguales. Entonces, hacia eso va dirigido el derecho de la igualdad. Ahora, ¿quién es la persona con discapacidad? Nosotros tenemos que recibir a la persona con discapacidad. ¿Qué es lo que nos dice la convención y tal cual lo recoge en nuestras disposiciones legales? Dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas y fíjense, les he resaltado, mentales e intelectuales. Entonces, si yo acepto a una persona que llegue en silla de ruedas a mi despacho, también tengo que aceptar a una persona que tenga discapacidad intelectual o mental. Entonces, ¿en qué consiste la discapacidad? La discapacidad no está en la persona. Entonces, no solamente tengo que dirigirme a mirar a la persona, porque me dice la convención y también mi legislación, me dice que la discapacidad está en el obstáculo. Y el obstáculo lo coloca la sociedad. Y yo, como notario y cualquier otro miembro de la sociedad, si es que no lo recibe porque no entiende, porque no tiene acceso para que pueda ingresar a su notaría la persona, está colocándole un obstáculo a la persona con discapacidad para que ejerza en igualdad de condiciones sus derechos. Entonces, lo que está en falta somos nosotros. Esto es lo que se llama el modelo social, que es una mirada integral de la discapacidad, no fijada en la persona que tiene discapacidad, sino en la persona, en la sociedad en general. Entonces, lo que me hablan también aquí es que los obstáculos provienen de la reacción o de la inacción del entorno. O sea, quiere decir, en nuestro caso, operadores jurídicos que no reaccionan como tienen que reaccionar aplicando ajustes razonables, aceptando la presencia de personas de confianza, aceptando la intervención de los apoyos, o simplemente dicen, acá no se atiende a personas con discapacidad, como ya hay varias quejas que dicen que hay notarías donde no llegan a ser atendidos. Incluso he tenido conocimiento de una notaría donde una persona muere un padre, viudo, y deja a un hijo con discapacidad intelectual que mide 1,95 m y otro hijo que no tiene discapacidad. Y cuando se han acercado a varias notarías a pedir la sucesión intestada, en una notaría, en varias les presentaban inconvenientes, problemas, que en realidad no eran tales, eran pequeños detalles que podrían haberse subsanado, pero lo que sí me pareció terrible, y no sé el nombre del notario, pero que le dijeron a una notaría que acá no se hacen sucesiones intestadas cuando hay personas con discapacidad porque generan mucho problema. Entonces, yo le pregunté a la persona que me informó esto, estoy segura que no fue el notario y efectivamente fue un empleado de la notaría. Por eso saludo que estén presentes empleados y más bien solicito a mis colegas que si tienen a bien compartan lo que estamos conversando con sus empleados para que tengan una reacción o no generen una inacción y mañana más tarde vayamos a tener una denuncia o una queja por no haber atendido a una persona con discapacidad. Esto está basado en los derechos humanos. La atención que le vamos a dar a la persona es en procura, y así lo dice la norma, del desarrollo integral y el disfrute y el bienestar de las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que esforzarnos en acciones que generen las condiciones suficientes para poder atender a las personas con discapacidad y favorecer el ejercicio de sus derechos. ¿En qué consiste el problema más grave, digamos, en general? Está en la exclusión y la discriminación de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o mental. Durante mucho tiempo se ha discriminado a las personas y estaban negados de asistir a nuestra notaría las personas con discapacidad intelectual o mental. O sea, y nosotros nos hemos formado en el derecho, los que han sido formados en el código de 1984, no es mi caso, yo me he formado todavía encima con el código anterior, y sin embargo, en materia de discapacidad jurídica decía lo mismo. Y entonces, así es como nosotros teníamos unas normas en el artículo 43, inciso 2 y 3, artículo 44, inciso 2 y 3, que incorporaban esta discriminación y exclusión de las personas con discapacidad mental e intelectual y les tenían designado para ellos una suplencia, o sea, alguien que suplía el ejercicio de sus derechos era el jurador previa declaración de la interdicción, ¿no? Este era un régimen de sustitución. Entonces, el artículo, el decreto legislativo 384 deroga, ya uno de los incisos había sido derogado por la ley 29.973, que es la ley de los derechos de las personas con discapacidad del año 2012, pero lo cierto es que hoy tenemos derogados en el artículo 43, los incisos 2 y 3, y en el artículo 44, los incisos 2 y 3, que hacían referencia a las personas incapaces y contemplaban categorías de incapacidad absoluta, incapacidad relativa, y teníamos en esos incisos que se han dado a las siguientes personas, los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, eliminado, los retardados mentales, eliminado, los que adolecen de deterioro mental que le impide expresar su voluntad, eliminado, ya esas personas no tienen que pasar por la interdicción. Quiero detenerme para explicarles estos incisos de estos dos artículos eran los que permitían la curatela especial. Ese régimen de curatela especial que tanto lo propicí, lo promulgué, lo difundí, porque yo fui una de las personas que insistió en que así se hiciera, en el año 2009 presento a mi maestría una tesis que incluía un modelo que fue recogido bastante en la ley 29, 29, 633, pero qué cosa es lo que decía el artículo 569 y 568 A. Miren, quiero explicarles, y esa es la misma explicación que tuve con los registradores, que en el Código Civil yo no puedo tener, ni en ninguna norma puedo tener una aplicación literal exclusivamente, ¿no? Tengo que tener una aplicación integral. Entonces, si yo hago una interpretación integral de la ley que creó, la ley 29, 633, que crea el artículo 568 A, yo me encuentro con lo siguiente. Miren, el 568 A dice, facultad para nombrar a su propio curador. ¿Ok? Dice, toda persona mayor con capacidad plena de ejercicio de sus derechos civiles puede nombrar a un curador, curadores o curadores sustitutos por escritura pública con presencia de dos testigos, tal. Muy bien. El juez a cargo del proceso de intervención que estaba en la certificación del registro y que la persona mayor puede informar en qué personas no debe recaer. También puede establecer el alcance de las facultades que gozará quien sea nombrado como curador. Esa es la norma general. Dice, quiénes pueden hacerlo, cómo lo van a hacer, los testigos, el juez, o el juez que va a ver la curatela, en el momento que llegue la curatela, si que la soliciten, va a verificar primero a quién eligió y qué facultades le dio la persona en forma anticipada. ¿No es cierto? Pero si yo paso al 569, ¿qué dice? El 569 es el que contiene la prelación de la curatela legítima. Y dice, a falta de curador nombrado conforme al artículo 568A, y miren esto, la curatela de las personas mencionadas en los artículos 43, numerales 2 y 3, y numerales 2 y 3, corresponde, y me tiene la lista de quiénes. Entonces, lean bien el artículo. Quiere decir, que si una persona sí nombró curador en forma anticipada, y deviniera en una incapacidad bajo los términos del código anterior, prevista en los incisos numerales 2 y 3, y 44 numerales 2 y 3, entonces, si sí lo nombró, va a hacerse efectivo que esa persona sea su curador. Pero solo para aquellos casos previstos en estos numerales. Si se trataba de una persona que incurriera en cualquier otro tipo de incapacidad bajo los términos que estaba regulado en el código civil, no resultaba de aplicación ese curador especial. En consecuencia, ¿qué sentido tiene que hoy día hagan una designación de curador especial? Que la están haciendo. y hay algunos registradores que la están registrando. Hay otros que están de inmediato determinando la tacha del instrumento. Entonces, mi recomendación es que no las hagan porque no va a tener eficacia. Porque si alguna persona deviniera en alguna de estas causales, de hecho, no se le va a aplicar este dispositivo que aparece en el 569. Porque nunca lo van a declarar interdicto. ha dejado de ser una causa para ser declarado interdicto. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que el juez le va a designar un apoyo si es que no puede manifestar voluntad. Eso es algo que quería compartir con ustedes y dejárselo para que lo reflexionen y si quieren después podemos conversarlo un poco más ampliamente. de lo que se trata es otro artículo que tenemos que tener presente porque es una copia fotostática que tenemos en nuestra norma, es una copia fotostática de lo que aparece en el artículo 12. Entonces, si tenemos alguna duda ¿quién es el apoyo? ¿Quién es la salvaguardia? ¿Hasta dónde voy? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Entonces, tengo que leer el artículo 12 que describe cómo tiene que entenderse esta igualdad que está procurando como el objetivo que vimos en el artículo 1. primero, el objetivo de la convención es la igualdad del reconocimiento como persona ante la ley. Bien, este igual reconocimiento me lo señala expresamente el artículo 12 que he resumido para que puedan podamos revisarlo en la parte pertinente dice reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué significa el reconocimiento de su personalidad jurídica? Significa que cada uno quien tiene más de un hijo sabe que cada hijo tiene su propia personalidad. Quienes tenemos, como todos los notarios, varios empleados, sabemos que cada uno tiene también su personalidad. A eso se refiere a la individualidad de cada ser humano. Cada ser humano tiene sus preferencias, tiene sus aptitudes, tiene sus habilidades, tiene sus efectos, tiene sus limitaciones, le gusta una cosa y a otros no le gusta lo mismo. Entonces, a esa personalidad jurídica, al desarrollo de su personalidad jurídica, a eso es a lo que se refiere. Primer reconocimiento de la igualdad. Segundo, capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. La vida social, en la vida sexual, en la vida, en la educación, en la salud, en todos los aspectos. En este video, este documental que les he ofrecido, la actriz, esa que aparece, perdón, la actriz, sino la protagonista que aparece con el pelo pintado con algunos mechones morados que tienen discapacidad intelectual, ella, dentro del documental, comenta de que ella ya estaba mayor de 30 años y era virgen y quería perder su virginidad y convenció al chofer de un transporte público que le ayudara a perder su virginidad. Y efectivamente, tuvieron sexo y ella se contagió de una enfermedad de contagio sexual. Entonces, cuando fue al médico, el médico tuvo una expresión tan discriminadora con ella y dijo, ¿cómo es posible que algún salvaje haya tenido una expresión parecida haya podido tener sexo con esta? O sea, refiriéndose a ella como si fuera un ser que no merecía ser tratado en igualdad de condiciones. Y ella, que es una persona muy positiva, lo que hizo a partir de esta reflexión fue matricularse y como que así lo hizo y terminó una maestría en educación sexual. Esa persona que hemos visto expresarse con tanta dificultad en Estados Unidos alcanzó hasta una maestría, ¿no? Entonces, convirtió algo negativo en algo positivo. Luego, se trata de proporcionar el acceso a las personas con discapacidad y que vayan acompañadas del apoyo. Esto de aquí es algo que vamos a tener que acostumbrarnos. Estamos acostumbrados al poder. En el poder o va uno o va el otro. Quiero explicarles que cuando va el apoyo, el apoyo es asistente. Entonces, el apoyo no manifiesta la voluntad, lo ayuda, ayuda a la persona a que manifieste su voluntad. Pero el quien va a ejercer su capacidad jurídica es la persona con discapacidad. Y fíjese la situación especial que se presenta. Yo puedo tener un apoyo y dentro de mi cultura pública de apoyo decir que mi apoyo me va a ayudar a manifestar mi voluntad, que me va a ayudar a comprender los actos jurídicos, que, en fin, pondré todo lo referente a la asistencia que yo reconozco que necesito. Sin embargo, y también puedo otorgarle facultades de representación para realizar actos jurídicos. Muy bien. En una misma persona nosotros vamos a tener dos posibilidades. Entonces, quiere decir que a mi notaría puede venir la persona con discapacidad acompañada de su apoyo y yo no podría decirle, ah, no, pero un momentito, tu apoyo tiene facultades de representación, así que o tú o él van a manifestar voluntad. Siempre la persona con discapacidad va a poder manifestar voluntad y quizás esa persona que está acudiendo como su apoyo está acudiendo en esta oportunidad para ayudarlo a comprender, a entender el acto jurídico que va a realizar, para ayudarlo a manifestar su voluntad, pero en ese momento no está interviniendo como su apoderado. En otras oportunidades quizás venga como su apoderado y no venga la persona con discapacidad o la persona con discapacidad diga, va a actuar mi apoderado y en ese caso actuará el apoderado. Por eso que es una de las razones que me parecía tan importante que no se distinga, que no se le equipare a la persona de apoyo que ejerce representación con la persona que tiene un poder común como cualquier otro porque son dos actuaciones muy diferentes a las que vamos a tener que irnos entrenando para poder llevarlas a cabo. Ahora, las salvaguardas. Me dice el reconocimiento de la igualdad está que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Acá encontramos el fundamento de lo siguiente. Miren, cuando yo hablo del código civil de la reforma que hemos tenido en el código civil en el extranjero, les sorprende algo que no sé si todos lo han advertido de que un código civil tenga un reglamento. Es raro, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos la implementación de una convención internacional a través de un decreto legislativo. O sea, lástima, no pudo ser aprobado en el Congreso. Pero además, en ese apuro de esas facultades extraordinarias que tenía el presidente en ese momento y por un tiempo muy corto, entonces, estoy segurísima que se cometieron errores, que hubieron vacíos en la norma, que se pudo haber hecho mucho mejor. Pero aquí yo les pido que sean un poco solidarios con quienes tuvieron el valor de promulgar este decreto legislativo y acepten de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y toda norma, aún las que vienen del Congreso, tienen también vacíos y tienen objetos de mejoramiento a través de decretos suplemos, porque no se trata de una reglamentación pura, sino que ha alterado lo que dice originalmente el 384 y que se incorporó en el Código Civil. Entonces, acuérdense que las salvaguardias en el 384 no eran obligatorias. Establecieron como obligatorias para el caso del juez, nada más. Pero si le venía a la persona a designar el apoyo, no era ante la notaría o ante el juez, pero él pedía la determinación del apoyo directamente. Entonces, en esos casos no era obligatorio establecer salvaguardias. ¿Por qué? Porque se pensó que las salvaguardias solamente eran necesarias para la persona que no manifestaba voluntad. Porque nuestro Código Civil ha elegido distinguir a las personas que manifiestan voluntad de las que no manifiestan voluntad. No es que no sean iguales, son iguales, iguales en derechos, iguales en capacidad jurídica, pero los operadores jurídicos son los diferentes. Entonces, si la persona manifiesta voluntad, acá estamos nosotros los notarios. Si la persona no manifiesta voluntad, entonces es el juez que tiene que intervenir. Se pensó que si la persona manifestaba voluntad era suficiente y podía ella misma designar las salvaguardias, establecer las salvaguardias que le parecieran, pero se olvidaron de que este artículo 12 dice, no, en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionan salvaguardias adecuadas y efectivas. Entonces, esa es la razón por la cual se tuvo que incorporar las salvaguardias en todos los casos. No había otra forma de cumplir con lo que dice la convención. Entonces, acá, sigo con la redacción del artículo 12, está el fundamento de todo lo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos. Dice exactamente, miren, las mismas palabras que nosotros encontramos en nuestros dispositivos. Dice, ¿qué son las salvaguardias? medidas. No son personas. Ustedes no se preocupen cuando dan una escritura pública a decir, ¿pero quién la va a aplicar? ¿Pero quién la va a supervisar? ¿Pero quién no va a hacer? Si quieren lo dicen y si no quieren no. Porque además es probable que el apoyo sea una persona que acompañe, que asista a la persona con discapacidad por largo tiempo. Y quizás ahora la salvaguardia la aplique uno, después la aplique el otro o, como ha aparecido recién, pero todavía no está en full funciones, es el SIAM, ¿no? El SIAM en las municipalidades que va a estar presente fiscalizando donde hay una persona con discapacidad que haya designado apoyo y haya otorgado facultades para el cobro de las pensiones. De repente mañana van a salir otros que otros organismos que van a supervisar para determinadas otras situaciones. Recién estamos comenzando. Han pasado dos años, pero vamos a seguir hablando de esto por largo tiempo, porque recién estamos comenzando a implementar lo que dicen las normas y van a seguir saliendo normas y van a seguir habiendo plenos y vamos a seguir preguntando los temas. Yo tengo ahorita varias preguntas que compartir con ustedes. La respuesta estoy estudiándola, no la tengo todavía. Bien, entonces, ¿para qué son estas medidas de salvaguardia? Son para que respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Exactamente lo que dice nuestra norma. Siguiente, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Ahí quiero decirles que vamos a tener un primer problema. El problema que tenemos los que hemos, estamos atendiendo ya a personas con discapacidad o hemos entrado a estudiar un poco más acerca de este tema, nos encontramos con lo siguiente. Ahora quieren que apliquemos un cambio, pero hay una realidad que no solamente estaba en el Código Civil, hay una realidad que estaba en la sociedad. No solamente era el Código Civil el que discriminaba, la sociedad en su conjunto y las familias en su conjunto discriminaban. Entonces, ¿quién es la población con discapacidad que viene donde nosotros? Bien, personas con discapacidad que no fueron declarados interdictos, porque si fueron declarados interdictos y le designaron un curador, aunque éste haya fallecido, nosotros no tenemos competencia, porque lo que hace el juez solamente lo es hacer el juez y el juez tiene que restituirles la capacidad jurídica en una resolución. Ahí quiero hacerles dos comentarios de unos estudios que se han hecho, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, un altísimo porcentaje de personas que fueron declaradas interdictas, no fue porque realmente fueran personas con discapacidad, fue porque eran personas que se deseaba que no manejara su patrimonio. En realidad, la protección no era una protección para que se respeten sus derechos, sus voluntades y preferencias, no, porque todas sus voluntades, sus derechos y sus preferencias eran suplantados por un tercero que era el curador. él decidía porque él sí sabía lo que era más conveniente para la persona con discapacidad. Eso se ha eliminado. Nadie sabe mejor que uno mismo lo cuales son mis derechos, mi voluntad y mis preferencias. Porque el tiempo de vida que me ha sido asignado, que no lo conozco, como nadie conoce cuál es el tiempo de vida que tiene, es un tiempo de vida que es exclusivamente mío. Nací sola y voy a morir sola. Y en ese transcurso de mi vida voy a decidir qué quiero hacer con ella y no tiene que venir nadie a decidir por mí porque, ojo, tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a cometer un error. En cualquier boda que nosotros vayamos vamos a encontrar que hay comentarios que dicen no debería de casarse con él o no debería de casarse con ella o no debería de haberse comprado este carro o cómo es posible que se compre una casa en este lugar bajo estas condiciones. Todos opinan que no deberíamos de hacer lo que estamos haciendo. pero sin embargo lo hacemos y eso es lo que se procura hacer con la persona con discapacidad reconocerle el derecho de equivocarse. Aprenderá de sus propios errores. Entonces nosotros ahora estas personas que vienen donde nosotros no han ensayado en saber reconocer sus propios deseos. No necesariamente tienen claro cuál es qué cosa es lo que más les conviene. no están ni siquiera han ensayado en elegir pero acaso eso solamente lo encontramos en las personas con discapacidad. Si nosotros que hacemos las sucesiones intestadas acaso cuando viene una viuda que tuvo 50 años de casada con una persona no dijo mi marido decidía yo no aprendí a hacer cheques yo no sé dónde estaban las cuentas yo no sé cómo se maneja el dinero porque yo sabía que estaba pagada todos los gastos de la casa estaban pagados no sabía la señora porque no elegía sus lugares de destino cuando se iba de vacaciones las elegía el marido la casa la eligió el marido entonces hay personas que se han colocado a sí mismas por diferentes circunstancias en una situación de vulnerabilidad no están acostumbrados a elegir ese es el problema que nosotros tenemos y los familiares tampoco están acostumbrados a que se le dé la oportunidad de elegir entonces esos son los problemas y ese es el escenario con el que nosotros tenemos que enfrentarnos para procurar que la persona manifieste voluntad por sí mismo sin influencia indebida pero lo que es más preocupante es que muchas personas tienen a una una sola persona que se hace cargo de ellos porque todos los demás familiares desaparecieron entonces tenemos que solamente la madre se ocupa de él que solamente la madre decide todo de él y entonces la madre se convierte en coheredera con el hijo cómo poder distinguir que no haya una influencia indebida en decirle vende la casa o no la vendas la casa o vamos a mudarnos a tal sitio vamos a tener muchos problemas para determinar cuál es la verdadera voluntad de la persona que se presente ante nosotros a ejercer sus derechos por ejemplo en la venta de un inmueble realmente quiere venderlo no quiere venderlo vamos a tener que darle el tiempo suficiente para que actúe con libertad porque nosotros los notarios tenemos que verificar capacidad libertad y conocimiento del acto que va a realizar y de las consecuencias que de él se derivan eso no ha cambiado y si no tengo el convencimiento de que estén presentes estos tres elementos entonces el notario tiene derecho de abstenerse porque no verifica que se estén presentando estos tres elementos bien dice que continuando con este artículo 12 dice que tenemos que realizar todas las medidas pertinentes y fíjense lo que dice para que en igualdad de condiciones las personas con discapacidad se les reconozca el derecho de ser propietarias a heredar bienes a controlar sus propios asuntos económicos a tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios bibliotecas y otras modalidades de crédito financiero y aliviarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria otro escenario con respecto a los bienes cuando en una familia había una persona con discapacidad he atendido casos como el que les voy a comentar resulta ser que todas las tías solteras o los tíos solteros o los que estando casados no tenían hijos a esta persona que es una persona con discapacidad y que es miembro de la familia la han favorecido pero por qué la favorecían si no tenía tantos gastos de repente es la más rica de la familia o tiene un patrimonio importante porque toda la familia confió en que tenía un curador y que ese curador iba a tomar todas las decisiones con respecto a sus bienes entonces declaraban dejaban todos sus bienes a su sobrina tal que tiene discapacidad o que tiene incapacidad lo señalaban porque confiaban en que el padre que la madre que el hermano mayor tan inteligente le iba a administrar todos sus bienes y que si lo vendía era porque ese otro sí sabía lo que le resultaba conveniente a la persona con discapacidad pero hoy día se encuentran con la sorpresa que no hay curador ese es uno de los escenarios que se nos están presentando entonces la capacidad jurídica cómo ha sido cambiada y por qué es que yo advierto que hay un cierto temor porque dicen bueno si yo aplico el artículo tercero de la norma del código civil entonces yo tengo que abrirle la puerta a todas las personas con discapacidad y de repente no puedo determinar que tenga capacidad libertad y conocimiento suficiente entonces dice el artículo tercero dice toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio se acabó la división los dos juntos goce y ejercicio de sus derechos las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida me está repitiendo lo que les he señalado del artículo 12 el artículo 42 respecto a las personas con discapacidad reitera toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio esto incluye a todas las personas con discapacidad todas vuelvo al 12 incluyo personas con discapacidad intelectual o mental en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida independientemente si requieren ajustes razonables o apoyos para la manifestación de voluntad ahí quiero detenerme rescaten por favor este término manifestación de voluntad quiere decir que cuando ya llegue al 141 que ya me estoy acercando cuando me digan acto jurídico un elemento es manifestación de voluntad correcto y esa manifestación de voluntad la puede prestar conjuntamente con el apoyo con la asistencia del apoyo o sea que el apoyo cumple también esa función y en los demás artículos del 384 y del decreto supremo 016 van a encontrar que dentro de la actuación del apoyo está asistir a la persona con discapacidad en la manifestación de su voluntad o sea no se sorprendan que venga esta persona del apoyo conjuntamente con la persona que tiene discapacidad bien el acto jurídico el acto jurídico me dice es la manifestación de voluntad que ya sabemos que puede ser hecha conjuntamente con el apoyo que va a destinada a crear regular modificar o extinguir relaciones jurídicas que se necesita plena capacidad de ejercicio quien tiene plena capacidad de ejercicio artículo 3 toda persona manifestación de voluntad me hablaron he repetido aquí lo que se expresa me han ampliado todas las formas que tiene la persona para manifestar su voluntad dentro de esta ampliación está la lengua de señas algún medio alternativo de comunicación abierto ahí me dejan abierto porque el medio alternativo de comunicación que es la comunicación donde tenemos un emisor y tenemos un receptor entonces en esta comunicación de emisor y receptor ahí es donde va a venir cualquier medio alternativo de comunicación puede ser una laptop puede ser un programa puede ser un micro puede ser un parlante puede ser algo que ni siquiera me imagino porque irán viniendo diferentes medios alternativos de comunicación por ejemplo el señor Muciris que todos vimos en los noticieros en los programas de los domingos y que vimos que el señor pestañaba y se había conseguido algo que con un dedo también vimos eso en la película la teoría del todo este científico con la ceja hacia un movimiento que iba creando sus teorías matemáticas ¿no? entonces ese es un medio alternativo o sea a través de una alguna conexión especial que se hace con una parte de su cuerpo y que él logra transmitir o sea logra expresar al exterior lo que es su voluntad esa es la manifestación de voluntad y me dice que es incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos nuevamente puedo manifestar mi voluntad con el apoyo ¿no? ahora la norma ha dividido las personas en dos grupos como les decía personas que pueden manifestar voluntad y personas que no pueden manifestar voluntad pero me define la persona que puede manifestar voluntad no solamente la persona que puede comunicarse ya sea hablando o a través de algún medio alternativo de comunicación o en lenguaje de señas sino que miren lo que me dicen este es del reglamento dice es aquella persona con discapacidad que independientemente de contar con las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y o ajustes razonables escuchen esto establece comunicación e interacción con el entorno y manifiesta de manera expresa vuelvo al 141 comprender los alcances y efectos que produce la realización del acto jurídico de designación así como las facultades que le otorgará a la persona del apoyo este artículo del decreto supremo 016 es lo que va a determinar que yo pueda recibir la manifestación de voluntad de una persona con discapacidad no solamente es expresar su voluntad sino además tengo que determinar si se comunica y se interactúa con el entorno y si además esta última parte manifiesta de manera expresa comprender se está refiriendo a la fe de conocimiento que nosotros hacemos entonces si el notario se le presenta a una persona que logre expresar su voluntad pero el notario se da cuenta que no se comunica ni interactúa con el entorno y que no entiende cuáles son las facultades que le está determinando los apoyos entonces el notario no tendría competencia para poder atender la destinación de apoyo de una persona que se encuentre en esta situación en este caso se interpreta que no manifiesta voluntad porque no cumple con alguno estos requisitos y entonces la autoridad competente es el juez ¿quiénes son los apoyos? son asistencias ya lo hemos dicho libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos quiero solamente informarles que Colombia al año siguiente que nosotros modificamos el código civil modificó también su código civil pero ellos sí determinaron uno y hasta dos años de abacate o legis para la implementación de las nuevas normas y los notarios en Colombia recién el 24 de agosto de este año van a están facultados para designar apoyos ellos tienen una legislación muy parecida a la nuestra con otros términos porque provienen de legislaciones anteriores también que ellos tenían ellos aplican la destinación del apoyo y luego al apoyo futuro que nosotros conocemos una figura parecida ellos lo llaman directivas anticipadas es muy interesante porque en Colombia sí tienen una ley general de la salud muy bien implementada en donde la persona puede libremente determinar si acepta o no acepta determinados tratamientos y eso está incluido en la norma yo siempre recomiendo que se incluya con la esperanza de que sea tomada en cuenta por el médico si es que fuera a requerirse pero ellos lo tienen expresamente determinado entonces estos apoyos que son la asistencia van el apoyo en que va ya lo hemos mencionado en que va asistir a la persona con discapacidad en la comunicación en la comprensión de los actos jurídicos y las consecuencias de estos y la manifestación e interpretación de voluntad nosotros estamos acostumbrados a que la persona decimos déjame sola con esta persona voy a hablar a solas con él quiero recibir de él sin que esté presente ninguna otra persona bueno cuando se trata de una persona con discapacidad nuestra actitud tiene que ser diferente nosotros sí tenemos que permitir estamos obligados a permitir que esté presente el apoyo la norma nos dice que que la elección del notario se acepta si deja constancia en el instrumento público que estuvo presente el apoyo por supuesto eso dice el código civil pero mi ley del notariado y mi propia experiencia me hace ver que siempre que tuve la persona con discapacidad acompañado del apoyo será yo debo dejar constancia de la presencia del apoyo además para una mayor transparencia de cuál es la forma en la que se obtuvo la manifestación de voluntad la interpretación de la voluntad de la persona designada la persona con discapacidad que fue acompañada del apoyo esta interpretación interpretar la voluntad esto ya lo he mencionado que el apoyo siempre tiene que interpretar la voluntad no solamente por lo que dice expresamente el documento sino por lo que conoce de la persona no es que a él si le gusta ir acá no es que él si tiene costumbre de vivir en San Borja por eso mudarlo al RIMAC no es lo que le resulta conveniente no o él siempre ha vivido acompañado o él siempre ha vivido solo con su mamá esa historia de vida eso va a justificar y nosotros mi recomendación y así lo he hecho es tomen en cuenta todo lo que les diga la persona que lo acompaña ahora bien quiero hablarles acá de la persona de confianza la persona con discapacidad podría acudir donde nosotros efectivamente acompañado del apoyo pero ya lo designó el apoyo pero ¿cómo hacemos para que designe el apoyo? o sea porque de repente no tiene apoyo y quiere venir a manifiesta voluntad pero yo no logro terminar de interpretar su voluntad o sea yo notario soy el que no logro interpretar su voluntad el que no logro entenderle su manifestación de voluntad entonces para eso se creó la figura de la persona de confianza en la propia convención y así lo ha recogido la legislación colombiana existen los apoyos formales y los informales o sea se entiende que una persona con discapacidad que no puede valerse por sí misma para determinados actos siempre tiene una persona que lo asista es un asistente que surge no necesita de acudir a un notario o sea para su día de vivir esta persona tiene una artritis remoto que le ha deformado las manos no puede asiarse no puede cocinarse sus alimentos entonces tiene necesariamente a un asistente este asistente es su persona de confianza porque pertenece a su entorno entonces para que designe el apoyo porque estamos hablando de manifestación de voluntad acompañado de su apoyo asistido del apoyo pero qué pasa si todavía no tiene apoyo y además no lo quiere tener no lo quiere tener porque va a realizar solo este acto jurídico no tiene más patrimonio no va a tener que volver a acudir donde el notario en ese caso acude con una persona de confianza quiero comentarles el día el fin de semana pasado me buscó una notaria de Concepción en Judín me escribió y me dijo doctora yo le he escuchado a usted en un par de charlas y me encuentro con un caso que tengo la idea de cómo resolverlo pero me gustaría compartirlo con usted era una persona con discapacidad intelectual severa que tenía nombrado interdicto y que había sido declarado interdicto tenía perdón no había sido declarado interdicto ni tenía curador pero tenía un autismo severo esta persona decidió designar un decidió que quería cobrar esta pensión de 300 soles y para cobrarlo la jueza me decía yo no logro entenderle lo que me está diciendo pero viene acompañada de su padre son analfabetos el padre y el hijo que además el hijo tiene discapacidad es una persona con discapacidad y me dice y quieren darle poder al primo o sea no quería destinar apoyo quería darle poder al primo para que el primo viaje y cobre la pensión entonces lo que me dice la doctora es bueno que has pensado y me dijo doctora creo que voy a hacer uso de la persona de confianza y efectivamente el padre analfabeto actuó como la persona de confianza y explicó en la escritura pública que se encontraba que la persona el otorgante del poder era una persona con discapacidad que ella le había preguntado tú sabes para qué le estás dando tú quieres que te cobren tu dinero se le decía quiero que quieres otorgar un poder no entendía lo que es un poder pero le dijo mira sabes que el estado te ha dado un bono de 300 soles sí sabes que hay que ir a un banco a cobrar sí pero yo no puedo decía entonces tú quieres que vaya tu primo a cobrar al banco los 300 soles sí y qué vas a hacer con ese dinero y dijo le voy a dar de comer a mi burro y voy a comer yo también necesito comprar comida para mí para mi burro y la doctora hizo su escritura pública y dijo ha venido acompañado de su padre que es la persona de confianza y le otorga poder a su primo para que vaya y cobre tal pensión no creo que tenga otro beneficio no había necesidad de declararlo a este señor que se dedicaba al pastoreo no había necesidad de que de que de que de que designara a un apoyo y así se hizo y actuó el apoderado con ese poder entonces recomendaciones para cuando hagan ustedes su escritura pública de designación de apoyo procuren que en la minuta en la solicitud que les presenten aparezca la historia de vida de la persona porque si el juez más adelante se hiciera alguna discrepancia o el apoyo va a ser responsable solamente el apoyo responsable cuando actúe en contra de la historia de vida las manifestaciones previas las preferencias de la persona beneficiaria del apoyo entonces es mejor que en este documento que va a ser una escritura pública que se va a escribir en el registro aparezca en la medida de lo posible cuáles son las acciones y los objetivos que persigue la persona a lo largo de su vida cuál es su proyecto de vida cómo le gusta vivir cómo le gusta cuáles son sus preferencias y que identifique además a otras personas de confianza de repente designa como apoyo a su madre pero identifica que también es persona de confianza tal prima o tal vecina que describa cómo ejerce su autonomía yo puedo ir acá pero para ir a tal sitio me siento inseguro y esto vale también para las personas adultas mayores las personas adultas mayores que van perdiendo sus capacidades que se comienzan a sentir inseguras para realizar determinados trámites o para tomar determinadas decisiones también designan apoyos y van explicando en qué consisten las limitaciones que ellas mismas reconocen tienen para el ejercicio de su capacidad jurídica de manera autónoma y necesitan ser asistidas por esta persona a la que le están pidiendo asistencia a través de la figura del apoyo bien entonces esa decisión de designar el apoyo la pueden llevar a cabo tanto en lo judicial como en lo notarial y también pueden hacer una designación de apoyo a futuro para su futura discapacidad cuál es el contenido que va a tener la escritura pública de designación de apoyos es la forma la identidad el alcance la duración el número de apoyos y las salvaguardas que esto último se incorporó con el decreto legislativo 016 ahora cómo va a actuar el apoyo va a facilitar la comunicación facilita la comunicación facilita la comprensión de los actos que produzcan efectos jurídicos pero le facilita la comprensión al apoyo y perdón a la persona a la que se está beneficiando con la presencia del apoyo y las consecuencias le va a poner un lenguaje simple como hizo la doctora en lugar de decirle vas a otorgar un poder no entendía el poder pero si le dice él va a ir y va a cobrar el dinero por ti va a venir y te lo va a entregar eso quiere sí entonces se entendió va a orientar a la persona respecto a los efectos jurídicos que se van a producir esa es la actuación del apoyo facilita también facilita no manifiesta la voluntad salvo que tenga facultades expresas para ello y para actos determinados de repente y puede ejercer la representación cuando de manera expresa así se haya determinado en la escritura pública o en la sentencia del juez que lo haya designado ¿no? entonces ¿quiénes pueden designar? ¿ante qué autoridad vamos a ir para designar apoyos? si la persona con discapacidad manifiesta voluntad puede ir al juez o al notario en Colombia es juez notario o conciliador se lo digo se lo digo porque no vaya a ser que mañana nos quiten la facultad o nos hagan compartirla también con otros personajes que aparezcan tratando de rogarse facultades y competencias que nos han sido otorgados pero de otro lado tenemos las personas con discapacidad que no pueden manifestar voluntad que a pesar de contar con algunas personas de confianza no logra manifestar voluntad esas personas tienen que ir necesariamente al juez para designar a los apoyos la revocación de la designación del apoyo y las salvaguardas es un acto revocable por excelencia por la propia persona con discapacidad o en el caso que lo haya designado el juez y que la persona siga sin manifestar voluntad podrá hacerlo el juez es un acto formal y la novedad exige comunicación a la persona que se designó como apoyo o sea tiene que tener conocimiento que ya no es más el apoyo y surte efectos desde que se cumple con esta comunicación las salvaguardias no son personas son medidas he visto escrituras públicas que dicen de de designo como salvaguardia a mi hermano mayor no es tu salvaguardia salvaguardia es una medida no una persona y esa medida va a estar encaminada a que se impidan los abusos a asegurar el respeto de los derechos la voluntad y las preferencias evitar el conflicto de intereses y la influencia individua y deben ser proporcionales y adecuadas a la circunstancia de la persona que cuenta con apoyos ¿a qué se refiere proporcionales y adecuadas? que dependerá de la discapacidad que tenga la persona y de las facultades que le haya otorgado el apoyo definitivamente tiene que haber una relación entre te he dado tal facultad estoy reconociendo que no puedo actuar por mí mismo bajo determinadas circunstancias o ante determinados hechos entonces la salvaguardia va a ir directamente vinculada a las facultades que les ha sido otorgada ¿no? entonces son medidas obligatorias esto de acá ¿cuál es la salvaguardia mínima que tenemos que señalar? son plazos porque esto es algo que va a ir evolucionando que de repente la persona con discapacidad ya no necesita para tantas asistencia para tantos actos sino que de repente necesita para mucho menos o de repente va a necesitar para más actos entonces el plazo de revisión de los apoyos es una medida mínima que tenemos que señalar tenemos suerte porque en nuestra legislación no nos han establecido el número el tiempo exacto ¿no? entonces en otras en otras legislaciones como en Colombia han puesto 5 años ¿no? hay otras legislaciones que piensan en 2 años miren yo creo que el plazo de revisión dependerá también de cada caso ¿no? o sea no hay un máximo no hay un mínimo creo que lo razonable sería entre 2 y 5 años pero lo razonable ¿para qué? si yo si una persona con la bendición de Dios puede designar un apoyo a los 85 años ¿le voy a poner 10 años? o sea ¿creen que cuando viene a 95 él mismo va a poder cambiar a los apoyos y va a poder designar a otra persona depende ahora si viene una persona de 20 años quizás sí quizás convenga que el apoyo sea revisado periódicamente cada ex tiempo ¿no? y mediremos pues cuál es la la posibilidad de la persona que ha designado como apoyo si designó como apoyo a una persona de 80 años entonces quizás le ponga dos años ¿no? porque a veces el deterioro en las personas de muy avanzada edad ocurre de un momento a otro y de repente ya no puede designar la función que le ha sido encomendada ¿no? la formalidad de la designación de los apoyos y las salvaguardias es la escritura pública siempre y algunas medidas ha sido tan educativo el decreto supremo 016 que nos ha señalado algunas medidas y en realidad son bien sencillas ¿no? dice rendición de cuentas adjuntando a los documentos que sustente la administración por ejemplo yo he puesto en algunas en algunos casos que la persona que 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 he designado como apoyo deberá llevar un en un cuaderno la la rendición de cuentas de todos los gastos que haga de mi pensión para mi cuidado personal mis medicinas y tal y deberá de conservar hasta por cinco años los recibos de todo lo que ha pagado ahora ¿a quién le va a rendir cuentas? aquí se lo pida de repente se lo pide el juez de repente sí puedo decir mira mi hijo que vive en Australia y que es muy difícil que venga él quiero que a él le hagas llegar por WhatsApp escaneado todas las cuentas el día 5 de cada mes del mes pasado esa es una salvaguardia salvaguardia mínima que no hay ningún inconveniente ¿no? puedo pedirle ya en casos más sofisticados que tenga muchos bienes una auditoría puedo decir miren como yo tengo tantos bienes y tengo ingresos de diferente naturaleza entonces quiero que sea una auditoría porque tengo dos hijos acá que van a ser mis apoyos pero tengo dos hijos en el extranjero que no se pueden quedar que también son mis herederos y que no se pueden quedar ajenos a la administración de mi patrimonio entonces solicito que a esos otros dos hijos que no son mis apoyos le rindan cuentas en otros casos lo que he hecho es tú te administras tales gastos tú por ejemplo los gastos de la casa cardinero chofer las compras de la comida tú otro hijo administra los gastos de mi salud que venga el médico que me lleven al psiquiatra que me tome radiografía que me da todas mis evaluaciones pero también vas a incurrir en unos gastos entonces quizás dejo una cuenta para que la administre mi primer hijo otra cuenta para que la administre el segundo pero yo todavía puedo realizar gastos para terceros o sea yo compro cosas porque me gusta donar acá me gusta participar allá y todo esto tiene incurro en gastos gastos personales más allá de lo que son los gastos de la casa lo que son los gastos de mis alimentos tengo gastos porque todavía salgo donde mis amigas nos vamos a comer una vez al mes todos esos gastos extras que yo realizo también van a ser manejados por alguna persona determinada y con pedirle que rinda cuentas o con pedir que se realice una auditoría si tengo de repente tengo soy dueña de acciones y derechos de alguna empresa y recibo utilidades entonces pueden hacer auditorías señalarlas incluso pueden señalar quién es la empresa que quieren que haga la auditoría o estar dispuestos a cumplir con entregar todos los documentos que la auditoría de ser el caso que lo decida el juez o mi hermano que es mi hermano el que siempre me aconseja el que puede solicitar es necesario que se haga una auditoría si tengo bienes y me doy cuenta de que se van a tener que vender los bienes una medida de salvaguardia por ejemplo sería ordenar de que antes de realizar la venta de un inmueble se consigan tres tasaciones y puedo señalar de dónde se tienen que elegir a los tasadores y que el precio de venta nunca sea por debajo del 10% del promedio que den las tres tasaciones esa es una medida de salvaguardia está custodiando mi patrimonio y supervisión periódica también es una medida de salvaguardia que la puede realizar la va a realizar el SIAM supuestamente en los casos que he determinado o podría realizarla alguna persona que yo decida la revocación de la destinación de apoyo perdón esto ya lo habíamos visto la inscripción la inscripción ahora aparentemente ya no hay que insistir más en el tema ha quedado aclarado según lo que tengo entendido en este nuevo pleno en ocho votos contra siete que se inscribe siempre en el registro personal del registro de personas naturales se inscribe la destinación de apoyo y las salvaguardas todo se inscribe la destinación la revocación la renuncia la modificación la sustitución el acto realizado sin la previa inscripción es válido pero algo parecido a lo que ocurre con el gerente antes de inscribirse pero acá no necesita ratificación sino que lo único que tengo que hacer es inscribirlo no hay un plazo por si acaso no me dice que tengo que inscribirlo conjuntamente o al día siguiente pero debemos suponer que se refiere a una inscripción casi inmediata ¿no? y aquí hay otra novedad en cuando se ocurre la modificación o sustitución de la persona designada como apoyo que tengo que comunicarle al notario que extendió la escritura primigenia algo parecido a lo que ocurre con los poderes ¿no? entonces tengo que comunicarle a este notario que hizo la designación de apoyo que hoy día ha venido ante mí y han modificado o sustituido a la persona del apoyo además de comunicarle al apoyo que hoy habíamos visto anteriormente ¿no? entonces tengo que comunicarle y surte efecto la revocación a partir de que se realiza la comunicación a la persona que previamente había designado como apoyo las formalidades las formalidades especiales en la designación del apoyo a futuro son que para la designación del apoyo futuro tengo que dejar constancia muy minuciosamente en la escritura pública de designación de cuáles son las circunstancias que deben de ocurrir para que inmediatamente ejerce el cargo la persona que ha designado como apoyo futuro pero además esto también es una modalidad que se incorporó a raíz del reglamento es que la persona que yo designé como apoyo futuro que esté inscrita como un apoyo futuro va a tener que él hacer una declaración jurada ante el notario una escritura unilateral en donde él va a declarar que han ocurrido esas circunstancias y presentar la prueba ¿no? por ejemplo una prueba sería que la persona que lo designó se encuentra en estado de coma entonces tendría que traer el certificado médico que está en estado de coma y eso con eso de ahí el notario pienso yo yo lo incorporaría en mi escritura pública y eso sería lo que mandaría a inscribir sería el acto previo a que comience a ejercer el cargo de apoyo preguntas que se la formulo es tendríamos que en este caso también antes de la inscripción ya podría actuar la persona que me dice que tenía si actúa habíamos visto por acá que si actúa el apoderado sin haber inscrito sin haber inscrito acá está ¿no? si el apoyo realiza un acto sin previa inscripción es válido entonces pero yo pienso que eso también resultaría de aplicación para el caso de el apoyo a futuro que pretende comenzar a actuar bien antes de despedirme quiero decirles una reflexión quiero compartir con ustedes una reflexión nosotros tenemos también facultades especiales que no las he desarrollado porque el tiempo no me daba es en el caso del apoyo que ha reemplazado al curador al proceso de curador para el cobro de pensiones este apoyo especial para el cobro de pensiones en este caso del apoyo para el cobro de pensiones uno de los requisitos es que la persona no manifieste voluntad ¿de acuerdo? entonces yo me pregunto lo siguiente si yo tengo un caso de una persona que voluntariamente fue donde el juez y determinó que quería un apoyo el juez determinó quién era su apoyo y esa persona después de unos años tiene derecho al cobro de una pensión y ya no manifiesta voluntad ¿puede el notario hacer un proceso no contencioso para designar un apoyo que cobre su pensión porque la designación que hizo el juez como no tenía pensión no le dio esa facultad? y segunda pregunta sería ¿y qué pasa si es que esa designación de apoyo a futuro la hizo ante el notario y ahí no incorporó la función del cobro de pensión porque no tenía pensión pero a raíz casualmente que está en estado de coma ahora sí tiene pensión esa situación no se me ha presentado pero me la estoy imaginando y en principio creo y lo someto a consideración de todos ustedes creo que sí podría el notario porque solamente me dicen que la persona con discapacidad no manifieste voluntad y si no ha designado un apoyo con facultades para el cobro de pensiones y si yo tengo que el objetivo de la convención y el objetivo de el alma que está detrás de toda esta reforma es el bienestar de la persona con discapacidad ¿qué duda puedo tener de que esa persona necesita el cobro de su pensión? Lamentablemente el proceso ante el juez es un proceso muy largo y quizás por eso es que los notarios tenemos competencia en todos los procesos no contenciosos además de los atributos propios de todo notario que es el ser imparciales el ser conocedores de la legislación el ser estartos juristas y muchas otras facilidades que nosotros damos en la atención en nuestra notaría entonces bueno les agradezco mucho por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta gracias en todo caso Rosalía muchas muchas gracias nuevamente por esta exposición la demostración del dominio de los temas y que son que no son pocos no son las variables son realmente para definir cada escenario en forma muy cuidadosa y lo último que tú mismo planteas también a considerar hasta qué punto tienen valor aquellos actos realizados antes de la inscripción es un tema por ejemplo que no no te lo había escuchado y que ahora lo anoto porque efectivamente siempre hay algunos aspectos que se van quedando en el tinte y bueno es un elemento nuevo yo tenía una consulta de una experiencia de hace unas semanas concurre una persona para tramitar la designación de apoyo de su mamá que tiene demencia senil y le pide el certificado del médico psiquiatra y dice efectivamente que tiene demencia senil pronunciada no está ubicada ni en tiempo espacio y persona y sus habilidades de manifestar voluntad están mermadas en un setenta por ciento entonces yo le digo la norma establece que no pueda manifestar voluntad entonces me entrevisté con el médico y me dice lo que pasa es que sí 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 dice para ir al baño sí dice cuando tengo sed o tengo hambre pero yo hablé con la y no y no tiene idea no tiene razonamiento no sabe si son parientes no son parientes de lo que están en su entorno pero esa situación de un treinta por ciento de manejar cierta manifestación de voluntad pero en los términos del médico porque para nosotros manifestación de voluntad es saber qué es lo que está haciendo y cuáles son las consecuencias el conocimiento que tiene este certificado podría permitir hacer la designación de apoyo de una persona que no puede manifestar voluntad no yo no creo que pueda no creo que pueda mira efectivamente Mario existen personas el común denominador incluyendo muchos abogados y notarios incluso piensan de que la persona que manifiesta voluntad es la que puede hablar entonces y los familiares te dicen no si manifiesta voluntad porque yo me hace un gesto así yo sé que tiene calor me hace un gesto así yo sé que tiene frío y además yo por la mirada nomás ya sé que tiene hambre como la mamá con el bebé en los primeros meses tiene hambre tiene frío tiene sed quiere que te vayas quiere que lo cargues entonces en realidad no manifiesta voluntad porque la manifestación de voluntad que yo necesito es la que me dice la norma que en la descripción que hace la persona que manifiesta voluntad me dice expresamente que entiende el acto que va a realizar y las consecuencias que se derivan entonces y en otros artículos que he subrayado especialmente las palabras los términos que utilizan dice que tenga autonomía y comunicación con el entorno entonces estos porcentajes que me está diciendo el médico que serán sus términos médicos y que estamos acostumbrados a ver certificados que dicen 70% de discapacidad para el trabajo o sea incapacidad para el trabajo por ejemplo incapacidad relativa incapacidad total en realidad esos términos olvídense solamente yo tengo que tener a través de la entrevista si esta persona me puede hablar y me puede decir ají no me puede decir manzana no quiero tira puede decirme eso pero realmente está comunicada con el entorno realmente comprende el acto que va a realizar lamentablemente no entonces más bien una persona bajo esas circunstancias tiene que ser el juez el que determine el apoyo porque además va a tener que buscar en el interrogatorio de otras personas que vivan con él como vive con quien vive cuáles son sus preferencias quien lo cuida quien no lo cuida quien lo visita todo eso lo puede hacer después nosotros no lo vamos a poder hacer aunque vengan voluntariamente a darnos todo eso si no manifiesta voluntad si no tiene capacidad de gozar y de ejercitar sus derechos sí pero si no manifiesta voluntad yo no lo puedo recibir si es que no tiene conocimiento del acto que va a realizar tampoco ¿y en uno contencioso? ahí sí pero solamente para pensiones en nuestro caso solo para pensiones ahí sí pero solo para pensiones sí hay una pregunta una pregunta en la designación de apoyo a futuro debe intervenir la persona designada como apoyo aceptando el encargo sí debe de intervenir y además va a ratificar la voluntad cuando vaya a estar por el cargo debe intervenir mi interpretación más digamos la interpretación más favorable para la persona con discapacidad es que intervenga porque qué ingrato sería de que no intervenga y que además no tenga interés en aceptar el cargo o sea que es preferible que intervenga bien una pregunta si como no si me permite por intermedio del señor decano para saludar a Rosalía por la aversación en su exposición es una especialista reconocida a nivel nacional e internacional y no se enorgullece sus conocimientos y también usted señor decano un saludo y las felicitaciones por la exposición yo quería hacer una pregunta justamente de un caso que consulté con Rosalía antes de la pandemia y que tiene que ver con el apoyo para el cobro de pensiones esta persona tenía 93 años y no manifestaba voluntad solamente decía veo mucha agua justamente a propósito del comentario de Rosalía pero la ley establece una graduación en cuanto a quienes pueden ser designados apoyo esta persona de 93 años tenía una esposa de 89 años que tenía glaucoma y que por su condición de adulto mayor necesitaba un cuidado a ella le correspondía la primera graduación en la elección de apoyo pero la segunda graduación le correspondía al nieto porque tenía un único hijo que había premuerto pero este nieto tenía que trabajar entonces quien se dedicaba a los a los adultos mayores y específicamente a la persona titular del apoyo era la nuera que era la esposa la esposa del único que dedicaba a trabajar y que le correspondía el segundo orden de prelación para la designación de apoyo y la nuera fue la que estaba solicitando el apoyo y yo recuerdo de que lo cité a la esposa y al nieto para que firmen una declaración indicando de que ellos no podían ejercer el cargo del apoyo del adulto mayor de 93 años la esposa primero porque tenía glaucoma y el nieto porque trabajaba vino la pandemia no se pudo formalizarlo del apoyo y lamentablemente la persona murió la persona murió entonces ya no pudo designarse apoyo sino tramitarse el tema de la sucesión intestada un caso bien particular que demostraba que el decreto legislativo 1417 establece una graduación estricta para la elección de apoyo para el cobro de pensiones en primer lugar a la cónyuge y después al pariente en la línea descendente y entre personas que lo tenía bajo su cuidado que en este caso era entre comillas la ex nuera pero que estaba en el tercer rango solamente quería ese comentario porque era un caso muy especial que no se pudo que no se pudo finiquitar gracias gracias por recordar el tema lamento mucho que haya fallecido la señora en realidad Mario van a seguir surgiendo una serie de temas y va a ser bien interesante que seamos nosotros los notarios los que hagamos notar estos vacíos de la norma o esta falta de adecuación a la realidad y la necesidad por ejemplo en el caso que cuenta César de que por razones debidamente justificadas pueda alterar este orden de prelación entonces por ejemplo de haber tenido ese cajón desastre como se llama nosotros hubiéramos podido en el caso que señala César decir bueno efectivamente si la señora la esposa se encuentra que es la primera llamada se encuentra en esa situación imposibilitada porque además ella misma tendría que tener un apoyo yo creo que ahí hubiera hecho dos apoyos a la vez el mismo día para decir no tengo posibilidad alguna y vamos a ver qué pasa además todavía los registradores no tienen claro qué es lo que tienen que revisar en cuanto a cada una de las escrituras públicas de designación de apoyo entonces mejor vamos aclarando nosotros el panorama y no permitamos de que sean terceros los que calificando nuestros actos sean los que lo califiquen como les dije hay mucho que hablar estamos recién dando nuestros primeros pasos y estamos descubriendo qué es lo que dice la norma y qué es lo que nos está exigiendo la realidad es cierto hay que ir avanzando y lo que efectivamente ocurre en Colombia con la competencia que también tienen los centros de conciliación eso hay que tenerlo también muy en cuenta no hay que dejar espacios porque esos espacios y lo hemos visto en otros en otros temas rápidamente quieren cubrirlos ¿no? entonces este mensaje que estás dando nuevamente Rosalía hay que es importante asumir esta responsabilidad obviamente con la prudencia que siempre se ha transmitido pero sin temor lo que lo que haya que hacer dentro de los lineamientos legales hay que hacerlo y donde definitivamente veamos ciertas incidencias o eventuales riesgos definitivamente que mejor se vaya por el trámite judicial pero asumir asumir cada vez mayor compromiso hay una pregunta de Sandro no sé si la has leído estaba leyéndole ahí a la partición de la masa hereditaria Sandro de repente la puedes formular tu pregunta es la 500 estoy acá con mi código civil ¿podrías formular tu pregunta Sandro? no sé si Sandro está presente todavía está sin micro doctor Sandro tal que vuelve a entrar para que pueda conectar su micrófono claro ahí hay una referencia a a esa palabra que yo no deberíamos utilizarla pero está ¿no? habla del heredero que es incapaz pero de repente por ahí va a orientar la pregunta dentro de de esa situación si es que el apoyo podría intervenir tal vez un documento privado o una escritura pública ¿estará Sandro por ahí? creo que está solamente con ha ingresado con a ver voy a voy a darte Sandro gracias por tu pregunta muy interesante sí recuerdo que en alguna de las tantas conversaciones que hemos tenido sobre el tema porque esto más que charla es un intercambio siempre ¿no? dice causales de partición judicial y dice la partición judicial es obligatoria en los siguientes casos cuando hay heredero incapaz a solicitud de su representante pero ¿quién es el heredero incapaz? o sea ¿qué persona hoy día es incapaz? entonces tendríamos nosotros que remitirnos solamente al artículo 44 los cuatro incisos que han quedado vigentes y serían los toxicómanos los héroes habituales y tendrían que haber sido declarados ellos sí pueden seguir siendo declarados interdictos y sí pueden tener un curador ¿no? pero en el caso de una persona con discapacidad no es un incapaz o sea casualmente esa es la reforma del código de que ha dicho se han equivocado ustedes dentro de este saco que están las personas con incapacidad nunca debieron de estar las personas con discapacidad a quienes hemos señalado una nueva legislación ¿no? bien miren en realidad mi única ventaja es que tengo que estudiar este tema porque por haber estudiado previamente el tema entonces ya me quedé vinculada y tengo que seguir haciéndolo y además dentro de las dos comisiones de derechos humanos la de la comisión de asuntos americanos y la comisión de la unión internacional del notariado este es el tema que nos han pedido que investiguemos y que desarrollemos y que participemos en consecuencia tengo la suerte a través de estas dos comisiones de recibir información que me permite estar todo el tiempo en ejercicio mental con respecto a la aplicación de estas normas y a la situación en la que nos encontramos nosotros los notarios ¿no? hay muchísimo interés en el notariado mundial por la participación del notario en la designación de apoyos muchos dicen que son dos temas uno los derechos humanos y ahora no solamente la persona con discapacidad sino también la persona adulta mayor que es el otro tema que se abre y que vamos a estar participando en un evento en donde hay notarios jueces procuradores en Argentina este sábado y estaré compartiendo con todos ustedes a través de las redes y luego la comisión de acceso a la justicia también ha reiniciado sus conferencias también con diferentes sectores de los operadores jurídicos y estoy invitada a una próxima conferencia que les voy a dar cabida también para que puedan ingresar y podamos participar muchas gracias bien gracias nuevamente Rosalia había una última duda pero creo que ha sido simplemente para aclarar porque no es que la persona que no pueda manifestar voluntad pueda otorgar un poder para fines de pensión sino que hay que hacer el trámite notarial no contencioso para la designación de la persona de apoyo con la finalidad del cobro de la pensión no es que esta persona directamente pueda otorgar el poder gracias nuevamente Rosalia quería justamente terminar con lo que hiciste referencia tu participación tanto a nivel de la unión internacional como en la comisión de datos americanos es muy valiosa prestigia no solamente en lo personal tu interés por el tema sino que quienes como peruanos asistimos a todos estos movimientos internacionales sentimos especial orgullo por estas referencias que no son muchas a nivel internacional con este tema que sigue siendo novedoso para más aún en América felicitarte por eso reiterarte ya lo he hecho y también por el esfuerzo último que has hecho con Thais Legal que en esa orientación hace tiempo y ya lo has concretado gracias gracias por tus palabras gracias por tu reconocimiento ya muy bien entonces hasta cualquier otra oportunidad salida gracias amigos colegas por la participación importante en esta conferencia y nos mantendremos seguramente en los próximos días en la próxima semana tenemos también ya diseñada una nueva conferencia buenas noches muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias